Amén, 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 Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Jesús ilumina nuestras vidas con su humildad en el bautismo, con su poder en la boda, con su palabra durante sus predicaciones, con la luz de su íntimo misterio en la cima del monte de la transfiguración y de un modo muy especial con el gran regalo de su presencia eucarística. Pero para mostrarnos que el hombre es salvado por el amor, nuestro Salvador quiso entregarse por nosotros, sufrir y morir en la cruz. Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de salvación. Él da su vida como rescate por muchos y así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan como su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del amor divino que quiere la salvación de todos los hombres. Pero también el amor se vuelve exigencia para nosotros, ya que al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios, es decir, a cada uno de nosotros. Su oración confiada resuena tanto en la angustia del huerto como en el desenlace de la cruz y en ella nos damos cuenta que su pasión fue voluntariamente aceptada. Así, nuestro Señor fue obediente al Padre Celestial hasta las últimas consecuencias. Finalmente, la gloria de su triunfo es nuestra corona. Así, el misterio pascual de Jesús, que comprende su pasión, muerte, resurrección y glorificación, está en el centro de la fe cristiana, porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Esto es el Evangelio. Justamente, la buena noticia es la vida de Cristo, mediante la cual el Padre nos salva a cada uno de nosotros siempre que aceptemos a su Hijo en la fe, la esperanza y la caridad. Por eso, el Santo Rosario seguirá siendo siempre una oración importantísima porque con los ojos de la Virgen miramos y contemplamos la vida de Jesús para imitarla. Le pedimos a nuestra Madre que nos dé la gracia de conocer los misterios de la vida de Cristo meditando especialmente el Santo Rosario. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.